Estados Unidos pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que abandone de forma voluntaria el poder, a cambio de no acusarlo ni castigarlo, sin importar que su país esté en medio de un desastre humanitario y al borde del colapso económico. No es una persecución, no estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya, afirmó el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, en entrevista con el diario The New York Times. Agregó que hasta el momento no hay señales de que Maduro esté dispuesto a ceder su puesto. Sin embargo, la oferta de amnistía fue un mensaje para el líder venezolano, después de que él y el presidente estadounidense Donald Trump hablaron sobre la posibilidad de negociaciones bilaterales de alto nivel. Aunque Abrams aseguró en la entrevista que esas conversaciones no se han llevado a cabo y envió un mensaje a Maduro, no queremos procesarte y no queremos perseguirte, queremos que dejes el poder. A pesar de que el Departamento del Tesoro ya señaló a Maduro como uno de los beneficiarios de supuestos envíos venezolanos de drogas, Trump declaró la semana pasada que la Casa Blanca tuvo contacto con niveles muy altos del gobierno de Maduro, tras reportes de que Washington y Caracas habían mantenido pláticas secretas. Pocas horas después, Maduro afirmó que autorizó de forma expresa a sus funcionarios a reunirse de forma secreta con el gobierno estadounidense. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios, dijo Maduro, y agregó que su gobierno está preparado siempre para dialogar. Sin embargo, Abrams dijo, la noción de que estamos negociando y de que hay un patrón de contactos es completamente equivocada. Hubo mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible como es el mensaje muy ocasional desde Washington. Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno.